¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya me has oído mi querido amigo! ¡Sacó una jeringa con un líquido verde! ¡Ahora quieto! ¡Trate de correr, trate de gritar, pero él me tomó y me enterró la aguja en el cuello, entonces todo se volvió negro! Me desperté en una cámara de vidrio y por alguna razón estaba vestido de traje segundos después de que me desperté, él entró en la habitación con una bata de laboratorio. Hola, mi amigo, ¿tuviste una buena siesta? ¿Dónde estoy? Eso no es de tu interés, todo lo que tienes que hacer es sentarte y dejar que me haga cargo de todo el trabajo. ¿Qué me estás haciendo, psicópata? Te voy a matar. Hijo, no te tengo miedo, tú te vas a quedar ahí mientras yo hago historia. ¿Historia? Sí, Kundo por fin logre hacer una transformación de todo el cuerpo en ti. Tocó un interruptor y comenzó a hablar en un micrófono. Probando, probando, bueno ahora comenzaremos con el experimento 84, P. ¿Qué demonios estás haciendo? Los signos vitales del sujeto, parecen ser normales, su frecuencia cardíaca se ha disparado, sin embargo, la actividad cerebral es alta y los niveles de insulina son normales. Déjame ir. Listo para comenzar con el experimento. Se dio la vuelta para accionar una palanca, activando primer nudo. Un rayo de energía comenzó a perforar mi cuerpo, rompiendo mi ser en pedazos, no podía gritar, mi visión se tornó borrosa y de pronto estaba ciego. La apariencia del sujeto empieza a deformarse, activación del segundo nudo. El dolor aumentó, sentí como mi boca y mis ojos se cerraban. La cara del sujeto está completamente transformada, activación B. Una sirena sonaba, error, error, el grito. No. Su rostro y las extremidades no se han desarrollado plenamente, tengo que abortar el experimento. Lo último que escuche fue un gran estruendo. Me desperté, esta vez en los escombros de aquel lugar, apenas podía ver, era como si una pantalla de algún tipo me tapara los ojos. Sentía la boca como si hubiera sido cosida con aguja e hilo, no podía respirar, puesto que mi nariz se había cerrado también, pero de alguna manera no tenía la necesidad de respirar. Me levanté, mis brazos y piernas se sentían extraños, me tomó casi un minuto volver a tomar el control sobre ellos, entonces comencé a caminar entre los escombros. Un ordenador destrozado yacía al lado de un pie desmembrado, un rastro de sangre me llegó a un pasillo y después a una puerta, podía oír ruidos, abrir la puerta y vi a un policía levantar algunas cosas, se dio la vuelta y me vio, gritó y salió corriendo. Yo traté de gritarle que se detuviera, pero no pude hablar, así que lo perseguí, a medida que corría sentí como si mis piernas estuvieran cambiando, como si estuvieran creciendo mientras me movía. Pronto alcancé al policía y traté de tomarlo del hombro, un tentáculo salió de mi y le atravesó el pecho, me maldijo y cayó. ¿Qué coño ha pasado? Pensé. Mire al cadáver, un agujero enorme se encontraba en su pecho, no lo pude ayudar. Continué siguiendo el rastro de sangre hasta que me encontré con el cuerpo del hombre, él fue aplastado con una viga, intenté levantarla, en ese momento los tentáculos volvieron a salir, levantaron la viga sin mucho esfuerzo y arrojaron el cuerpo del hombre con mucha fuerza hacia la pared y me salpicó una lluvia de sangre. Mire por todos lados buscando un lugar por donde escapar, pero era un callejón sin salida, seguí buscando hasta que me encontré en un cuarto de baño, era lo que necesitaba para lavarme la sangre. Me mire en el espejo y me di cuenta de que yo no tenía una cara. Yo vivo en las pesadillas de adolescentes y adultos por igual, todo por culpa de ese maldito. Poco después de esta experiencia he ido descubriendo mis verdaderos poderes, puedo estirar mis brazos y mis piernas, también puedo producir tentáculos de mi espalda. Después de todo lo que he vivido yo solo quiero un amigo, así que busco personas, niños, ellos son los únicos que no me ven con temor, a menudo me gusta jugar con ellos, pero no siempre puedo controlar mi cuerpo, de vez en cuando me equivoco y alguien muere pero no es mi culpa, yo solo busco compañía. Me gustan las fotografías, me gusta entrar en ellas, siempre hay personas que toman fotos de la vida silvestre, así que decidí vivir en los bosques, pero siempre que me acerco a una persona para ver como salí en la foto ellos corren y una cosa lleva a otra y una persona más muere en mis manos. Juro que esa no es mi intención pero he perdido el sentido de bueno de todo. Ya no sé cómo ser una persona, las cosas siempre son malas alrededor de mí, parece que siempre voy a matar a alguien. Solo quiero pedirte un favor, cuando me veas no huyas, de hecho debes correr hacia mí y darme la bienvenida, eso significaría mucho para mí y eso podría salvar tu vida. Bueno gente si les ha gustado el video no olviden de suscribirse ya que con eso apoyan el canal y pueda seguir subiendo ese tipo de contenido para ustedes bueno o olviden suscribirse comentar darle like y nos vemos en la próxima adiós chicos y cuídense.